Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de una determinación, que sería determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones dadas. Cuando estamos hablando de la determinación de una circunferencia sujeta a tres condiciones dadas, estamos hablando a que siempre, normalmente, vamos a tener tres valores o tres variables que nos determinen como tal, pues, una circunferencia. Entonces recordemos la ecuación general de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, siendo h y k las coordenadas del centro de, pues, el círculo y r el radio. Quiere decir, si nosotros tenemos un círculo, las coordenadas del centro h, k van a ser dos condiciones dadas, h es una, k la otra, y el radio, que es la distancia desde el centro hasta la parte externa del círculo, va a ser otra. Es decir, h, k y r son tres condiciones dadas. Si nosotros tenemos los tres valores y los conocemos, entonces, se podría decir que conocemos como tal todo el círculo. Ahora, si recordamos, esta es una forma de ver la ecuación del círculo. Hay otra manera, recordemos. X a la dos, más y a la dos, más dx, más ey, más f, igual a cero. Esta es otra forma, recordemos que la vimos en la anterior ocasión. Ahora, vamos a realizar un ejemplo en el cual, con tres condiciones dadas, en este caso, por ejemplo, en esta segunda ecuación, las tres condiciones dadas, que, pues, digamos, no hacen parte de la fórmula. Recordemos que tanto x como y no es un número, sino simplemente es parte de la fórmula, porque nosotros queremos hallar la ecuación del círculo. En este caso, siempre x y y son necesarios. En este caso, pues, x y y y x y y no se utilizan como, digamos, las condiciones que entregan cuál círculo es. Entonces, en este caso, por ejemplo, d, e y f son las condiciones dadas, son las variables que nos van a determinar de qué círculo estamos hablando. Entonces, tanto en una fórmula como en otra, siempre se va a hablar de tres condiciones dadas. Entonces, vamos a realizar un ejemplo de cómo esto es aplicable. Entonces, tenemos, tenemos que determinar el centro y el radio de una circunferencia que tiene los siguientes dados. Entonces, vamos, a va a ser menos uno coma uno, estos son puntos del círculo, en el cual se encuentra el círculo. B, tres coma cinco, y C, cinco coma menos tres. Entonces, nuevamente, si vemos la ecuación del círculo, que es, como dijimos, x a la dos, más y a la dos, más dx, más ey, más f, igual a cero. Entonces, podemos determinar tanto x como y para los tres puntos por los que pasa el círculo. Entonces, vamos a hacerlo primero para A. Entonces, x ya no va a ser x a la dos, sino va a ser menos uno a la dos, porque es el valor que encontramos en la coordenada de las x. Más, de la coordenada de las y es uno al cuadrado, por, bueno, más d, que no lo conocemos, por x, nuevamente menos uno, más e por y, en este caso, uno, y pues f no está siendo multiplicado ni por x ni por y, entonces se mantiene igual, siendo solamente f, igual a cero. Ahora, vamos a operar. Menos por menos más, uno por uno, uno, entonces esto queda como uno. Esto es uno por uno, uno, también queda como uno. b por menos uno, más por menos menos, d por uno, d, entonces sería menos d. e por uno, uno, entonces más e, y f, como dijimos, no está multiplicando nada, entonces f, igual a cero. Ahora, pues, si nos damos cuenta, estos dos números son semejantes, entonces nos va a quedar 2 menos d, más e, más f, igual a cero. Entonces, este 2 también lo podemos pasar a sumar al otro lado, entonces nos va a quedar menos d, más e, más f, es igual a menos 2. Está sumando, pasa a restar. Y podemos realizar una multiplicación por menos uno, tanto a la izquierda como a la derecha, para que tengamos, pues, este valor menos 2 positivo. Entonces, menos uno, por menos uno a la izquierda, por menos uno a la derecha, entonces nos va a dar menos por menos más, entonces va a ser d positivo, más por menos menos, e negativo, más por menos menos, f negativo. Y eso es igual a menos por menos 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 realizar el mismo procedimiento con b, entonces nuevamente, x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual a 0, ahora en este caso pues vamos a utilizar las coordenadas 3,5 entonces x es 3 a la 2, y va a ser 5 a la 2 más d por 3 más e por 5 más f igual a 0 siendo cuando es y 5 y cuando es x 3 vamos a realizar nuevamente la multiplicación entonces 3 por 3, 9 más 5 por 5, 25 más 3d más 5e más f igual a 0 acá hay pues como dijimos dos números que son semejantes así que se pueden sumar 25 más 9 nos da 34 más 3d más 5e más f igual a 0 nuevamente como hicimos en el caso anterior, este 34 que está sumando pasa a restar entonces nos va a quedar 3d más 5e más f igual a menos 34 esta va a ser nuestra ecuación b, vamos a escribirla nuevamente aquí debe ser, como dijimos, 3d más 5e más f igual a menos 34 vamos a realizar el mismo procedimiento con c entonces nuevamente x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual a 0 en este caso x y y van a ser los de estas coordenadas 5 va a ser x y menos 3 va a ser y entonces va a ser 5 a la 2 más menos 3 a la 2 más d por 5 más e por menos 3 más f igual a 0 nuevamente reemplazando x por 5 y y por menos 3 5 por 5 es 25 menos por menos más 3 por 3 es 9 más 5 de e 3 por e es 3 e y menos por más menos entonces menos 3 e más f igual a 0 nuevamente estos dos números son semejantes, se suman, nos da 34 más nuevamente 5d más 3 e más f igual a 0 este 34 estaba sumando pasa al otro lado nuevamente a restar entonces nos queda 5d menos 3 e más f igual a menos 34 y esta va a ser nuestra ecuación c, vamos a colocarla acá 5d menos 3 e más f igual a menos 34 ahora, si nos damos cuenta esos tres puntos nos dieron tres ecuaciones diferentes una ecuación a, una ecuación b y una ecuación c para poder resolver estas ecuaciones y para poder llegar finalmente a una única ecuación que nos determine el círculo tenemos que hacer lo que nosotros denominamos una determinación o una ecuación o un conjunto de ecuaciones con tres incógnitas tres ecuaciones con tres incógnitas ¿cuáles son las incógnitas? D, E y F D, E y F, D, E y F así que tenemos que primero enfocarnos en hallar solamente una ¿cómo realizamos ese proceso? para realizar ese proceso lo que tendremos que hacer es sumar dos ecuaciones y luego nuevamente sumar otras dos ecuaciones entonces, primero tenemos que encontrar una ecuación que sumando la otra se cancele una de las incógnitas si nos damos cuenta, A tienen F negativo y B y C positivo entonces lo que vamos a hacer es tomar A y sumarlo con B y posteriormente con C para que la F se cancele entonces vamos a hacer A más B vamos a colocar A arriba y B abajo entonces recordemos A es D menos E menos F igual a 2 y B es 3D más 5E más F igual a menos 34 vamos a hacer esta suma D más 3D 4D menos C más 5E será más 4E y F menos F nos da 0 es decir, ya cancelamos una de las variables ahora, 2 menos 34 nos da menos 32 ya tenemos una nueva ecuación a esta la vamos a llamar siguiendo pues en las condiciones de las letras la ecuación D ahora, vamos a hacer lo mismo pero va a ser A sumado con C entonces A y C y las vamos a sumar entonces A es D menos E menos F igual a 2 y acá va a ser 5D menos 3E más F igual a menos 34 nuevamente hacemos la suma D más 5E 6D menos E menos 3E menos 4E y menos F más F nos da nuevamente C es decir, cancelamos nuevamente F y nos da E pues igual sumamos nuevamente los numerales 2 menos 34 nos da nuevamente menos 32 esta ecuación consiguiendo con nuestra notación de las letras va a ser la ecuación E ahora si nos damos cuenta ya tenemos dos ecuaciones ecuaciones con dos incógnitas 4D más 4E igual a menos 32 y 6D menos 4E igual a menos 32 de estas dos ecuaciones las vamos a juntar nuevamente entonces vamos a colocar las dos ecuaciones la D que es el resultado de la primera suma que va a ser 4D 4D más 4E igual a menos 32 y la respuesta de E que es 6D menos 4E igual a menos 32 notemos que ya no estoy colocando el 0 porque no es necesario ahora si hacemos esta suma nos damos cuenta que 4E es positivo en el D y menos 4E es negativo en el E entonces estos dos se cancelan queda 0 y 4 más 6 es 10 10D menos 0 igual a pues acá sería 32 y 32 nos da menos 64 esta ecuación que hay acá si notamos ya tiene por fin una sola incógnita y esa podemos despejar el valor de D entonces esta ecuación vamos a colocarla nuevamente acá en la parte superior nos da 10D es igual a menos 64 este 10 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir entonces queda D es igual a menos 64 sobre 10 ahora si queremos saber realmente cuánto es ese valor lo que tenemos que hacer es o la división 64 sobre 10 o podemos simplificar entonces mitad de 10 5 mitad de 64 como vimos 32 y esto nos va a quedar así menos 32 quintos ya tenemos el valor de D es decir tanto en A como en B como en C D ya no es una incógnita ahora es menos 32 quintos vamos a hacer ese reemplazo en A entonces en esta ecuación A vamos a colocar que en vez de D aquí ya no va a ser D vamos a reemplazar por menos 32 quintos menos C menos F igual a 2 vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente vamos a sumar esta ecuación con una nueva ecuación entonces primero que nada acá vamos a reemplazar D por menos 32 quintos en la B entonces si nos damos cuenta 3D es decir 3 por el valor que acabamos de encontrar entonces 3 por 32 nos da 96 menos 96 quintos porque cuando se multiplica solo se multiplica en la parte superior entonces quedan menos 96 quintos ya no va a ser 3D sino menos 96 quintos nos quitamos esto y decimos que la ecuación B es igual a menos 96 quintos más 5E más F igual a menos 34 y nuevamente realizamos la suma entonces estos dos se van a sumar nos va a estar menos 32 quintos menos 96 quintos ahora si el denominador de un fraccionario es el mismo entonces queda igual es decir esto va a quedar en quintos y simplemente pues sumamos la parte superior menos 32 menos 96 nos da menos 128 y esta es la suma entonces vamos a colocarlo ahí menos 128 quintos ahora si notamos nuevamente está menos E más 5E nos da más 4E y menos F más F nos da 0 nuevamente nos damos cuenta que tenemos ahora solamente una incógnita que en este caso es E y nuevamente 2 menos 34 nos da menos 32 vamos a escribir nuevamente esta ecuación pero sin el 0 entonces nos va a dar menos 128 quintos más 4E es igual igual a menos 32 si notamos nuevamente tenemos una sola incógnita es decir una sola letra que es 4E entonces esto que está restando vamos a pasarlo al otro lado a sumar entonces podemos decir que 4E es igual a menos 32 más 128 quintos ahora si nosotros queremos sumar fraccionarios que no tienen el mismo denominador entonces hacemos lo siguiente esto es como si estuviera sobre 1 entonces 32 por 5 nos da menos 160 porque menos por más menos 32 por 5 160 y ahora 1 por 128 nos da más 128 sobre 5 por 1 5 entonces acá tenemos la suma de fraccionarios menos 160 más 128 nos da menos 32 quintos entonces esa va a ser la respuesta de esta parte entonces esta suma nos da como dijimos menos 32 quintos y como dijimos esto es igual a 4E ahora este 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir quiere decir E va a ser igual a menos 32 quintos todo esto dividido en 4 recordemos que cuando dividimos por un fraccionario o por un entero lo que hacemos en este caso el entero es suponer que está sobre 1 nuevamente y hacemos la ley de la oreja 32 por 1 y eso va en la parte superior menos 32 menos por más menos 32 por 1 32 y 5 por 4 20 entonces menos 32 20 y esa es la respuesta de E ahora nuevamente si nosotros queremos realmente saber cuánto es el valor de E lo que tenemos que hacer es simplificar entonces mitad de 20 10 mitad de 32 16 mitad de 10 5 mitad de 16 8 y ya no podemos simplificar más entonces E va a ser igual a menos 8 quintos ahora en este momento no lo tenemos acá así que vamos a escribirlo acá dijimos que D es igual a menos 32 quintos y también ya tenemos E E es igual a menos 8 quintos ya con estos dos valores fácilmente podemos hallar el valor de F reemplazando tanto D como E en cualquiera de las tres ecuaciones vamos a hacerlo en la A ya que es la más sencilla entonces simplemente reemplazamos nuevamente D es menos 32 quintos menos E que es menos 8 quintos menos F que no lo conocemos es igual a 2 ahora menos 32 quintos se mantiene como está y acá menos por menos más 8 quintos menos F igual a 2 ahora como dijimos tenemos que dejar F sola tenemos que tenemos que despejarla entonces esta F está restando pasa al otro lado a sumar entonces nos va a dar menos 32 quintos más 8 quintos es igual a 2 más F y este 2 que está sumando pasa al otro lado a restar para que así quede la F sola entonces nos va a dar menos 32 quintos más 8 quintos menos 2 igual a F ahora vamos a realizar esta suma para que nos dé el valor total de F entonces si nos damos cuenta en este en estos dos fraccionarios el denominador es 5 entonces la respuesta sigue siendo sobre 5 y menos 32 más 8 nos da menos 24 eso como dijimos menos 2 es igual a F ahora en este segundo caso no hay un denominador no hay un denominador sino que recordemos que cuando es un entero es como si tuviera denominador 1 entonces menos 24 por 1 menos 24 5 por 2 10 más por menos 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 10 sobre 5 menos 24 menos 10 ah bueno esto es igual a F menos 24 menos 10 nos da menos 34 quintos y eso como dijimos es igual a F y ya tenemos los tres valores tenemos D E y F F siendo menos 34 quintos D es menos 32 quintos E menos 8 quintos y F menos 34 quintos ya teniendo estos tres valores podemos realizar ahora si la ecuación del círculo entonces nuevamente recordemos x a la 2 más y a la 2 más de x más de y más F será igual a 0 es la ecuación del círculo y teniendo ya los números podemos reemplazar en este caso ya no vamos a pensar en ninguno de estos tres como x y simplemente los vamos a dejar así porque recordemos que lo que queremos hallar es una ecuación si reemplazamos por números y D y F también esto nos va a dar un número y no queremos un número queremos una ecuación así que vamos a dejar x a la 2 más y a la 2 tal como están más D que es menos 32 quintos por x más E que es menos 8 quintos por Y más F que es menos 34 quintos como dijimos todo esto igual a 0 ahora este mantiene igual este mantiene igual y acá empezamos a mirar como se multiplica este menos es adentro del paréntesis y este x está positivo menos por más menos entonces nos da negativo menos 32 x sobre 5 más por menos menos 8 quintos de Y y más por menos menos 34 quintos todo esto como dijimos igual a 0 ahora ya tenemos entonces las tres variables que podemos utilizar si nos damos cuenta este número acá es el único que no está acompañado por una letra x o y así que pasa al otro lado a sumar es decir queda x a la 2 más y a la 2 menos 32 x quintos menos 8 y quintos es igual a 34 quintos esto se está restando pasa al otro lado a sumar y si nos damos cuenta esta estructura es lo mismo que hicimos la clase anterior es decir acá podemos juntar los valores de x x a la 2 más bueno en este caso será menos 32 x sobre 5 más y a la 2 menos 8 y quintos dijimos esto igual a 34 quintos y acá tenemos ya lo que hacíamos en la clase anterior ahora recordemos cómo se realizaba este tipo de ecuaciones entonces teníamos x a la 2 menos 32 x quintos se multiplica por sí mismo cada uno de los valores entonces 32 quintos por 32 quintos recordemos y luego lo dividimos sobre 4 entonces 32 por 32 nos da igual a 1024 sobre 5 por 5 25 entonces si nos damos cuenta estos dos números no tienen simplificación entre ellos entonces se deja así como está y luego ese 1024 25 avos lo vamos a dividir sobre 4 que recordemos que si lo dividimos sobre 4 es lo mismo que decir 4 sobre 1 así que hacemos la ley de la oreja 1024 por 1 es igual a 1024 y 25 por 4 es igual a 100 entonces nos da 1024 sobre 100 ahora vamos a simplificar mitad de 1024 es 512 mitad de 150 mitad de 512 es 256 mitad de 50 25 así que este fraccionario nos va a dar finalmente 256 sobre 25 lo colocamos nuevamente acá 256 sobre 25 tenemos el primer trinomio el segundo trinomio se hace exactamente igual recordemos esto es lo mismo que hicimos la clase anterior más y a la 2 menos 8y quintos y nuevamente multiplicamos 8 quintos por 8 quintos es decir 8 quintos por 8 quintos y eso nos va a dar 8 por 8 64 5 por 5 25 y en esta ocasión particular no podemos simplificar tampoco nuevamente lo dividimos sobre 4 64 sobre 25 todo esto sobre 4 que es lo mismo que si estuviera 4 sobre 1 nuevamente la ley de la oreja 64 64 por 1 64 queda en la parte arriba 25 por 4 100 queda en la parte de abajo mitad de 64 32 mitad de 100 50 mitad de 32 16 y mitad de 50 25 por lo tanto este fraccionario va a ser 16 25 lo colocamos nuevamente en ese trinomio que nos queda acá más 16 25 ahora eso va a ser igual a que entonces en este momento dijimos que era 34 quintos pero para que la equivalencia se mantenga nuevamente este y este el tercer término de cada trinomio va a ser parte también de este lado entonces va a ser más 256 sobre 25 más 16 sobre 25 ya podemos borrar esta ecuación y tenemos esto ahora vamos a ir por la parte derecha y luego nos vamos por la parte izquierda y luego nos vamos a ir por la parte derecha para resolver esto recordemos que lo que vamos a hacer es factorizar sacamos raíz cuadrada de las esquinas y esas van a ser parte de la nueva binomio entonces raíz de x a la 2 x raíz de 256 25 va a ser raíz de 256 16 y raíz de 25 5 en esta ocasión raíz de y al cuadrado y y raíz de 16 4 y raíz de 25 5 entonces el binomio que nos va a dar es x menos 16 quintos todo esto al cuadrado más y y menos 4 quintos todo al cuadrado y aquí va a ser igual esto pues tendremos que realizar esta sumatoria entonces realicemos primero esta como están sobre el mismo fraccionario como tienen el mismo denominador queda igual sobre 25 y 256 más 16 nos da 272 este 34 quintos queda igual y ahora vamos a realizar la suma 34 por 25 nos da 850 más 5 por 272 nos da 1360 dividido 5 por 25 nos da 125 vamos a realizar esta suma nos da 2210 sobre 125 y pues nuevamente vamos a simplificar para hallar el valor total entonces quinta de 125 pues es 25 quinta de 2210 es 442 y esto no se puede simplificar más entonces nos va a dar 442 sobre 25 y eso es lo que vamos a colocar al lado derecho del igual ahora si notamos esta organización es la misma organización de como dijimos x menos h al cuadrado más y menos k todo esto al cuadrado y es igual a r al cuadrado si queremos tener el radio pero lo que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada a todo entonces el radio va a ser el siguiente y bueno y los centros también ¿no? entonces recordemos el centro va a ser cada uno de estos valores pero al signo contrario entonces 16 quintos positivo 4 quintos positivo el centro va a ser 16 quintos coma 4 quintos y el radio va a ser entonces como este y este están al cuadrado ¿no? entonces lo que tenemos que hacer es sacar la raíz 442 sobre 25 y sacamos raíz esto es lo mismo que decir raíz de 442 sobre raíz de 25 442 no tiene una raíz entera así que lo vamos a dejar tal cual raíz de 442 pero 25 si tiene raíz que es 5 podemos dejarlo así o también podemos escribirlo como un quinto por la raíz de 442 ambos términos son equivalentes entonces el radio es un quinto de la raíz de 442 y de esta manera resolvemos un ejercicio con la determinación de la circunferencia sujeta a tres condiciones dadas ahora para terminar el ejercicio que debemos resolver para corroborar este que acabamos de mirar es el siguiente tendremos que hallar una ecuación entonces vamos a determinar ecuación centro y radio de un círculo que tenga las siguientes coordenadas 0,0 3,6 y 7,0 bueno espero que les haya gustado que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias